Gracias, en efecto, así es. Existe mucha incertidumbre por parte de los pobladores en todo el departamento del Paraíso sobre la pavimentación de la carretera Panamericana. Algunos decían que los fondos se desviaron, que fueron utilizados para lo del COVID-19 debido a esta situación de la emergencia nacional. Pero me encuentro con el comisionado presidencial Marlon Rodríguez para que despeje estas inquietudes porque tenemos más de 40 años esperando este proyecto de pavimentación y ha comenzado, bueno, a pavimentarse ciertos tramos. Marlon prácticamente me dice entonces que los fondos están, no se desviaron, ahí están, esperando siempre la ejecución exclusivamente para este tramo carretera. En relación al tema, informarles que esto es un fideicomiso y recordar también que lo que se hizo fue una prácticamente licitación internacional que el arbitraje debe darse a nivel igualmente en otro país. Por lo tanto, esos fondos están en un fideicomiso que no los tiene el gobierno. Estos fondos son un préstamo y que de acuerdo al avance de la obra, así se van desembolsando por parte del fideicomitente. Por esa razón, no tenemos por qué nosotros preocuparnos en vista de que es una construcción, es un proyecto que lógicamente se ha parado por la emergencia mundial y eso... Y no nos cabe duda, Marlon, lo voy a interrumpir acá, que el proyecto también se está hablando para que se vuelva a reactivar. Efectivamente, como es un fideicomiso, solamente está en stand-by precisamente por la pandemia y con base en eso nosotros no tenemos que tener ninguna preocupación más que esperar para los efectos de que podamos reiniciar y en su momento podamos tener terminado este proyecto. ¿Y otros tramos carreteros están así mediante esta modalidad de fideicomiso? Pues está el tramo carretero que está en las Flores, Comayagua, está el tramo carretero efectivamente del municipio de Dalnía, Trojes, y igualmente los tramos carreteros en Occidente. ¿Existe la posibilidad porque es cuando poca circulación hay de vehículos que se retomen los trabajos y comenzar a la misma empresa, es decir, tomar este reto y aprovechar esta coyuntura? Mire, la realidad es que hay que ver desde qué punto de vista se mira la situación, pero una vez que se abre este tipo de proyectos con una pandemia, no solamente es que van a estar los trabajadores ahí, sino que van a estar toda aquella gente que le lleva la alimentación, toda aquella gente que vende. Eso significa abrir y sería un riesgo, por esa razón es que se ha hablado con la empresa constructora, se ha hablado a nivel internacional de que efectivamente debe de pararse para evitar peores situaciones. Ya lo dijo el comisionado presidencial Marlos Rodríguez que ahí están, están para ejecutarse siempre en el tramo carretero pavimentado, Danlí, Tegucigalpa y viceversa. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, nosotros retornamos a estudio principal.